En pleno corazón de Pamplona, donde están teniendo lugar las famosas fiestas de San Fermín, conocidas especialmente por los encierros, cuando sueltan los toros por las calles. De eso vamos a estar hablando muchísimo durante estos días, pero primero vamos a recordar cómo comenzaron las fiestas. ¡Pamploneses! ¡Pamplonesas! ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! Miles de personas se congregaron este fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para celebrar, tras el tradicional chupinazo o cohete, el inicio de las fiestas de San Fermín. Y antes de bajar a disfrutar de las fiestas, tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta de Navarra y el alcalde de Pamplona. A nuestros hermanos de Miami, pues bueno, darles un cariñosísimo saludo y que tengan siempre en su corazón que Pamplona está aquí, ¿no? Y Pamplona les está esperando. Todo el mundo está invitado y además todo el mundo se siente como en casa. Ojalá los que me están viendo ahora puedan venir al menos una vez en su vida. No se arrepentirán, seguro, y querrán volver. Ahora sí, momento de vivir las fiestas con gente de todas las nacionalidades. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo mejor está aquí en Pamplona. Yo vengo todos los años. Como podéis ver, esta es la otra cara de los San Fermín. Gente bebiendo, bailando, disfrutando sin parar. No tienen más que verme, que yo estaba blanca, invaculada. Hay que beber, o sea, almorzar primero bien, comer bien. Y luego, si hace bien el calor, pues hidratarse bien. Ayer domingo tuvo lugar el primer encierro de las fiestas, que cada día y hasta el 14 de julio se repiten a las 8 de la mañana. Y de ello estaremos hablando en mayor profundidad durante esta semana. Bueno, pues a pesar de la gran afluencia de corredores, hay que decir que no ha habido heridos por hasta de toros. Lo que se ha habido ha sido golpes y contusiones. Igualmente, mañana hablaremos más en profundidad sobre el encierro con entrevistas exclusivas a corredores. Ahora me despido. Soy Adriana Navarro, desde Pamplona, para América Noticias. ¡Gracias!